No sé cómo piensas Esa es la verdad Estás a tiempo de recapacitar Yo no soy un ángel bajado del cielo Si sigues aquí te puedo lastimar No pierdas tu tiempo ni de que de mí Busco un hombre bueno que te haga feliz Porque yo jamás me lo perdonaría Yo soy el maestro y tú eres la aprendiz Soy tan experto en el arte de amar y también del engaño Pero contigo prefiero alejarme que hacerte más daño Que pudiera decir Que soy el hombre más fiel de esta tierra De ilusionarte y decirte al oído Lo que tú deseas Te pudiera decir Que estaría contigo Hasta en otra vida Pero tú y yo sabemos Que no cambiaré Eso es una mentira Que hayas un favor A tu corazón Si te alejas Y me olvidas Música Soy tan experto en el arte de amar Y también del engaño Y también del engaño Pero contigo prefiero alejarme que hacerte más daño Que pudiera decir Que soy el hombre más fiel de esta tierra Música De ilusionarte y decirte al oído Lo que tú deseas Que pudiera decir Que estaría contigo Hasta en otra vida Música Pero tú y yo sabemos Que no cambiaré Eso es una mentira Y harías un favor A tu corazón Si te alejas Y me olvidas Música 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 Música